Soy Melania Grinzone, soy activista feminista y pertenezco a Ukira, un grupo feminista interseccional que vela por los derechos humanos de la diversidad de mujeres, es decir, mujeres rurales, mujeres indígenas, mujeres de la comunidad LGTBIQ en general. Nos encontramos en Caracas y también tenemos activistas en Bolívar y nuestro principal enfoque es que en un país, en un contexto tan complejo, las mujeres puedan rescatar sus derechos y también la democracia dentro de este país. Me motiva a ver a mujeres articuladas en un fin común para lograr objetivos precisos, sobre todo en un país que está tan polarizado, ver a una diversidad de mujeres con pensamientos distintos, articuladas para lograr derechos o el rescate de nuestros derechos es como que lo que más me motiva.